¿Qué más gente? ¿Cómo van? Bienvenidos a esta nueva lección. Hoy quiero empezar con un nuevo curso, una serie de videos relacionada a una herramienta que creo que se caracteriza mucho por su facilidad de uso y creo que es muy popular debido a esto, ya que permite crear scripts automatizados sin tener mucho conocimiento de programación. Bueno, entonces si tú eres una persona que viene de hacer pruebas manuales, por ejemplo, digamos que estás probando un API y ves que estás haciendo tareas repetitivas, ejecutando el mismo post, ejecutando el mismo get, pues es hora de que automatices eso. ¿Listo? Entonces, esta herramienta llamada Karate nos permite de una manera muy, muy sencilla escribir scripts de prueba. En este caso, o en este curso, yo me voy a centrar en automatización de APIs. ¿Eso por qué? Bueno, digamos que Karate en sí es un framework multipropósito. Entonces tú puedes automatizar pruebas web, puedes automatizar pruebas de performance, hacer mocks, entre otras cosas. Pero el curso en sí lo voy a centrar en cómo usar Karate para automatizar pruebas API. ¿Listo? Entonces vas a ver que es muy sencillo y una vez termines estas series de videos, vas a ser capaz de crear un script y de una vez comenzar a incorporarlos en tu vida laboral. Y vas a ver cómo tu vida laboral en serio va a cambiar porque vas a tener tiempo para hacer otras cosas en vez de estar ejecutando los mismos scripts de forma manual una y otra vez. ¿Listo? Para hacer este curso, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un ID, ¿sí? Un editor donde vamos a poner, donde vamos a tener todas las herramientas necesarias para trabajar. En este caso vamos a usar o vamos a ocupar IntelliJ IDEA. Es necesario tener configurado el JDK, que es el kit de desarrollo de Java. Y vamos a usar Maven. ¿Listo? Entonces, como para no hacer el video tan largo, pero sí para que ustedes puedan empezar a hacer este tipo de cosas, o sea, las configuraciones van a hacer lo siguiente. Ustedes van a venir a mi canal y van a buscar instalación y configuración del JDK de Java y van a encontrar un video como este donde se detalla cómo realizarlo. Y también van a buscar instalación y configuración de Maven. Hay una lista de videos llamada configuraciones básicas desarrollo en Java. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden venir a ese playlist y van a ver esas. En caso de que tengan líos con esta instalación del JDK, pueden también trabajar con el OpenJDK. ¿Listo? No hay ningún lío con eso. Ustedes pueden instalar este o instalar este y el Maven. Vamos a trabajar con Maven en este video o en este curso. Por supuesto. ¿Listo? Y, bueno, Julián, ¿y qué hago con IntelliJ IDEA? Este es bastante sencillo. Ustedes simplemente buscan IntelliJ IDEA Download. Vienen al primer link, que es el de JetBrains. Y van a bajar un poco más. No van a seleccionar este. Este es pago. Pues si tienen plata, lo pagan. Si no, simplemente ven aquí como todos los mortales y seleccionan IntelliJ IDEA Community Edition y le dan clic en Download. ¿Listo? Y simplemente eso es un .exe. Le dan clic. Dejan, si quieren, todo por defecto. No tocan nada. Y ya, tienen instalado el IntelliJ. ¿Listo? El IntelliJ luce algo como... A ver, les muestro este icono de acá. Está un poquito viejito, entonces... Pero para que lo tengan en cuenta, es como esto. Ahora bien, volviendo acá. Una vez instalado todo nuestro ecosistema de trabajo, ¿cierto? Nuestro workspace, las herramientas. Vamos a hacer lo siguiente. Dentro de la página de Karate, github.com, karatelabs.karate. Yo igual voy a poner este comando, ¿cierto? Va a poner este comando en la descripción del video. Simplemente lo vamos a dar aquí en este botón para copiar. Me va a abrir un bloc de notas y voy a pegar este comando. Bueno, ¿y este comando qué hace? Este comando, si se dan cuenta, corre bajo el dominio de Maven. Este comando lo que va a hacer es que va a crear un arquetipo. ¿Y qué es un arquetipo? Simplemente un conjunto de carpetas, archivos, entre otras cosas, que son necesarios para ejecutar un programa. Entonces, por ejemplo, Karate, en este caso, nos entrega este arquetipo para que nosotros simplemente ejecutemos este comando. Y él nos cree un proyecto base que está listo para usar. Nosotros simplemente nos vamos a centrar en escribir los tests. Entonces, ¿qué puedo cambiar de acá? Vamos a hacer una cosilla y es que voy a borrar simplemente los backslash que están al final. Voy a subir una línea. ¿Eso para qué? Para dejar el comando en una sola línea. En teoría, nosotros debemos poder ejecutar este comando. Tienen que tener cuidado cuando borren. Ahí es así. Ten cuidado ahí. Voy a alargar un poquito más esto para que de pronto no cometer ningún error. Lo único que tenemos que hacer es simplemente borrar los backslash y subir la línea anterior. Les digo, eso se puede hacer de otra manera, pero quiero evitarles que de pronto tengan algún inconveniente por ahí. Entonces, voy a correr y fíjense que él debe quedar en una sola línea. Lo que puedo cambiar de acá, ¿qué es? Pues, el group ID. Entonces, lo voy a colocar con jmconsulta. Ustedes le pueden poner pepito, el nombre que ustedes quieran. Y aquí le voy a poner karate.pok. Y es lo mismo, el nombre del proyecto en el que están trabajando, verduras automation, lo que sea. ¿Listo? Me copio el comando, abro una terminal. ¿Cómo abro una terminal? Simplemente presiono Windows R. Se me abre esta ventanita. Escribo cmd. Ya tengo una ventanita ahí de comandos. ¿Listo? Voy a poner un poco más grande esto. Y acá, ustedes se pueden ubicar en la ruta que ustedes quieran. Yo me voy a ubicar en downloads. Voy a pegar el comando. Fíjense que se quede completo en una sola línea. Y le van a dar enter. ¿Listo? Y ahí, a ver si... Perdón, ahí ya. Fíjense que esté completo el comando. Entonces, Mayben se va a encargar por nosotros de crear dicho arquetipo. Simplemente, como les digo, un conjunto de carpetas con archivos de configuración listos para ser usado. En este caso, simplemente voy a dar enter. No voy a modificar nada acá. Voy a dar enter y ya. Listo. Entonces, lo que yo espero es que dentro de la carpeta downloads se encuentre una nueva carpeta con el nombre que le di al proyecto. Y si vengo acá, efectivamente le pusimos karate puck y se encuentra en descargas. ¿Qué voy a hacer? Ustedes van a abrir un IntelliJ y van a hacer lo siguiente. Una vez abierto, probablemente tenga una ventana como esta o una de diferente. Lo único es que van a seleccionar acá Open y van a buscar la carpeta donde se les descargó el proyecto. Voy a irme un paso atrás porque probablemente puede que tengan esa pantalla o puede que no. Veamos las formas en las cuales puede que les aparezca esa ventana. Una es que ustedes tengan el IntelliJ así abierto. Entonces le dan File, Open y lo mismo. Busca la carpeta. Yo la tengo en Users, Julián, Downloads y Karate puck. Y selecciono el archivo pom.xml. Ahora vámonos al punto donde no están en esta pantalla. Y están en algo así. Simplemente seleccionan Open y lo mismo. Van Users, Julián, Downloads, Karate puck y el archivo pom.xml. Acá selecciono Open hasta Project, le digo Trust Project y le voy a dar un momento mientras él inicializa nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿el qué se va a poner a hacer? Nosotros tenemos aquí algo llamado el pom.xml. Este pom.xml es, llamámoslo así, un archivo clave para Maven. ¿Por qué? Porque él va a venir acá y va a ver esta sección llamada Dependencias. En las dependencias va a buscar lo que se requiere en este proyecto para ejecutarse. En este caso, como estamos ocupando Karate, se encuentra esta librería llamada Karate JUnit 5. Entonces, Maven dice, ah, usted necesita esa librería, déjeme y se la descargo por usted. Entonces, de alguna manera nos automatiza el trabajo. ¿Listo? Acá hay unas cosas de configuración que en el momento, digamos, no lo vamos a ver porque, como les digo, prácticamente este proyecto está hecho para que funcione. Más adelante sí vamos a necesitar revisar y todo eso, pero por ahora centrémonos en lo que necesitamos. ¿Listo? Para no, de pronto, meterle más información a nuestro cerebro, ¿no? Listo. Importante que cuando ustedes hagan esto, van a venir acá donde dice Maybe y van a ver acá algo que se llama Dependencies. Entonces, van a poder ver que efectivamente esta dependencia fue añadida a nuestro proyecto. Listo, ¿listo? Hasta ahí, bien, ¿sí o no? Sencillo, fácil, más fácil que comer acostado, decía mi tío. Listo. Ahora bien, tenemos esta estructura de carpetas. Como les decía, el arquetipo no es más que una estructura de carpetas. Entonces, tenemos CRC, test, Java, una carpeta llamada Samples y una carpeta llamada Users. Y tenemos un Users.feature que básicamente son los escenarios que vamos, o los tests en sí, que le vamos a escribir. Tenemos un runner que la idea o las buenas prácticas nos dicen que la idea es que el punto feature y el runner vayan juntos. ¿Listo? Todo ahí. Acá hay unos temas de configuración para configurar el environment, URLs, entre otras cosas. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Listo? Ahora bien, ¿yo cómo ejecuto esto? Perdón, ¿cómo ejecuto este test? Hay muchas formas y vamos a ver algunas. Entonces, la primera. Vamos a irnos a la línea de comandos. Fíjense que cuando le di clic, vamos a hacerlo nuevamente. Aquí me aparece este terminal. Sí, acá abajo. Le di clic y me abrió esta ventana. Esa es una forma. La otra, cuando les diga, abramos una ventana o una terminal, vienen o allá abajo o le dan View, Tool, Windows y Terminal. Cualquiera de las dos. ¿Qué van a hacer? Cuando se abra esto, fíjense que aquí hay una flecha. Puntando hacia abajo, simplemente le doy clic y voy a seleccionar Command Prompt. Para todos los comandos que vayan a ver en este y en los siguientes videos, porfa, ejecuten con este Command Prompt. Algunos comandos a veces aquí se pueden ejecutar aquí igualmente en PowerShell, pero probablemente les den algunos errores porque necesitemos modificarlos para que sean interpretados por este PowerShell. Entonces, mi recomendación para este curso es ejecutémoslo con el Command Prompt. ¿Listo? Siempre. Es cada vez que en una ventana, fíjense que les abre PowerShell. Entonces, ¡pum!, cambio. ¿Listo? Fecha abajo, Command Prompt. ¿Listo? Bueno. Una vez allí, vamos a ejecutar el comando envien clean test. ¿Listo? Recuerden, envien clean test. Y él lo que va a hacer es que va a buscar todos los tests que están ahí. Por ejemplo, aquí encontró nuestro sample test y va a ejecutar este runner de acá. ¿Listo? Y ahí podemos ver que el test se ejecutó. Pero bueno, no hemos visto todavía el test, pero ahí vemos que se ejecutó. ¿Listo? Y acá, fíjense, ustedes justo después del comando ven todo un log. ¿Listo? El log es simplemente información de lo que está haciendo el test, que se envió, a dónde se envió, la respuesta que se obtuvo. Si eso es bueno para términos, en términos de debugging. Y ya justo por acá abajito, les aparece este link. Ustedes directamente desde la consola lo pueden cliquear. Y les va a abrir un reporte como este. Y acá ustedes van a poder ver lo que se ejecutó. Entonces, tenemos dos escenarios. Los dos están en verde, es decir, que fueron satisfactorios. Acá están los pasos. Given path. Eso lo vamos a ver ahora. El método que ejecutó. Cuando leí justo en el método, acá, van a ver lo que se envió al servicio. Ahí está un request largo. La respuesta. Aquí hicimos una sesión. Y bueno, más cosas. Pero bueno, esto ahorita en este momento es el chino para ustedes porque no hemos visto. Solamente les quería mostrar que con el arquetipo, ¿cierto? Con el comando que ejecutamos, automáticamente tenemos un proyecto listo para usar. Entonces, ya nosotros podemos escribir nuestros propios test. Entonces, voy a hacer algo y es que voy a eliminar esta carpeta llamada users. Sí, la voy a eliminar. Y vamos nosotros, a partir de ahora, a crear nuestros propios test. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces, nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. ¡Gracias!